¡Suscríbete! 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 Mis soñadores de la diaria, y les informo que el 10 con su símbolo de sueños, anillo, número seleccionado esta tarde en la diaria, con el cual entregamos más de 2.300.000 empiras en efectivo a nuestros felices ganadores. Pero recuerde que con la diaria usted gana 60 veces, lo que invierte, pero ahora rápidamente saque su boletito porque pasamos a seleccionar el número ganador para esta hermosa noche. El primer dígito ganador es el 5. Segundo dígito ganador, muchísima suerte, porque este es el 0. Número ganador de la diaria para esta noche es el número 50, con su símbolo de sueños, luna 9, en el cuadro del cuerpo representado por el bíceps, y números relacionados 80 y 30. Les repito una vez más, el número ganador de la diaria para esta noche, el 50, con su símbolo de sueños, luna nueva. Bueno, Cristian, hemos finalizado por el día de hoy, pero esperando hayan iniciado la semana ganando muchísimo dinerito. El invitándole a que nos acompañe mañana a las 2 de la tarde y a las 9 de la noche. Con Pega 3 y la diaria, que tengan todos una feliz noche. Gracias.